¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, después de la pedazo de nevada que ha caído. ¡Madre mía de mi vida! Bueno, supongo que las que tenemos niños y niñas y los que no también. Habréis salido un poquitito, un poquitito a la calle a tocar esa nieve que aquí en la mayor parte de España no es tan habitual. Eso sí, para estar un rato y tocar la nieve y ver el paisaje muy bien, pero para la hora de moverse es infernal. Yo lo digo por propia experiencia que he estado viviendo en un sitio de España en el que nevaba todos los años y mucho y bueno, cada vez que había que salir... Bueno, es que había veces que no podíamos ni salir porque además luego la nieve se congela, hay placas de hielo, los rebalones, las caídas... Bueno, vosotras ya os podéis imaginar. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nosotras las bordadoras, ver ese paisaje todo nevado, invernal, blanco es nuestro paisaje o por lo menos el mío, pues eso, el paisaje idílico. Además que piensas que frío hace en la calle y que calentita estoy en casa. Bueno, después de todo esto, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar unos kits súper, súper chulos. Creo que dos de ellos creo que no son muy habituales y bueno, cuando yo los vi me apeteció un montón tenerlos. Son kits de la página newhomie.com, tienen un montón de kits, tienen kits impresos en 14CT y en 11CT, tienen kits de punto contado, es decir, que no está impreso y bueno, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, pues nada, es muy fácil porque simplemente nos lo pone cuando pinchamos en el kit que nos gusta, nos pone si es 14CT y si es 11CT y luego nos pone County Cross Stitch o algo así. De todas formas, no os preocupéis porque luego voy a coger la tablet y lo vemos, ¿vale? Ahora os voy a enseñar estos kits tan chulos que he recibido. Bueno, mirad, el primero no tiene foto, la verdad, pero no trae lo que es en sí foto en el kit como normalmente puede haber en otros kits, pero aquí al lado os dejaré yo una captura de pantalla de la foto en la página web. Bueno, mirad, es este y es un kit de Harry Potter y la verdad que lo vi y me pareció súper, súper, súper original. Mirad, lo voy a abrir. Bueno, aquí vienen así todos los hilos que luego lo vamos a ver y mirad, aquí tenemos el gráfico que me gusta mucho. Bueno, el gráfico viene, mirad, en un desplegable, todo entero así y la verdad que este tipo de gráficos me gustan mucho porque el símbolo que utiliza aquí en el papel es el mismo símbolo que vemos en la tela y la verdad que esto nos evita confundirnos. Bueno, habéis visto la fotito ahí que os la he dejado, pero mirad, ¿veis? Ahí está en pequeñita, lo que pasa que, bueno, pues la que estáis viendo se ve mejor. Y este es el gráfico. Contiene un total, mirad, aquí tenemos la leyenda, contiene un total de 36 colores. Este kit es en 11CT, es decir, que la crucecita nos saldrá un poquito más grande y ya sabéis que el 11CT tenemos que hacer las cruces con tres hebras. Entonces, este proyecto se haría todo cruces completas a tres hebras. Y mirad lo que os comentaba, aquí tenéis la tela. A ver, voy a retirar esto y mirad, esta es la tela impresa que la verdad que mirad, está muy bien. Y bueno, tiene por aquí un poquito de confeti, pero bueno, no lo veo yo de los difíciles, difíciles, difíciles. Y os voy a acercar un poquito para que lo veáis. Mirad qué bien se ajusta, mirad, ¿veis? Qué bien se ven los simbolitos. Y lo que yo os decía es que, como podéis comprobar, ¿veis? Tiene, mirad, os lo acerco, ¿veis? Tiene el mismo símbolo, tanto en el papel como en el gráfico. Que la verdad que esto es un punto a favor, porque ya sabéis que los kits de Joy Sunday, los símbolos impresos no son los mismos que los símbolos que tenemos en el gráfico de papel. Y bueno, esto yo creo que hace, ¿qué medida tiene? Bueno, mirad, aquí lo pone, hace 182 cruces por 256 y los colores. Vamos a ver, los hilos, que es lo que a nosotras nos encanta, por lo menos a mí. Y como yo decía, mirad, pues viene así, viene así. Y ahora vamos a sacar todo para que lo vayáis viendo. En esta bolsita, mirad, trae un huesito, trae un pompón con un montonazo de agujas, un descosedor, que la verdad que esto normalmente no lo suelen traer, y un enhebrador y un dedal. Bueno, yo estos dedales no los utilizo nunca, yo cuando tengo que utilizar dedal, utilizo el de toda la vida. Mirad, vienen estos dos, como yo lo digo, estos dos churritos de hilo extra, que esto es porque nos ha cogido aquí en estos organizadores. Y aquí nos ponen al número de DMC que corresponde, y vamos a ver, voy a ir, a ver, porque aquí hay un montonazo de hilos. Lo que sí os digo, que viendo el organizador, son los organizadores que normalmente nosotras utilizamos, ahora os comento. Bueno, os voy a enseñar primero los colores. Mirad, son unos colores, claro, pues muy más oscuros, marrones, pero creo que tiene que quedar muy bonito. Bueno, como ya sabéis que tengo un fanático del Harry Potter, pues ya sabéis para quién va a ser cuando lo bordes. Mirad qué colores más bonitos. Y bueno, lo único que el organizador este es demasiado endeble, y yo lo que sí voy a hacer va a ser pasarlo a un organizador de estos de plástico, pero tiene un colorido que yo creo que va a quedar súper, súper chulo. Bueno, pues este es uno de esos kits que os quería enseñar. Recojo y vamos a por el siguiente. Mirad, otro que también es muy, para mí es muy original, además de este estilo, creo que existe una especie de colección, creo que hay tres o cuatro. Yo he cogido el primero para ver qué tal era, y bueno, ahora os lo voy a enseñar con algo para ver qué tal era. Y bueno, ahora os lo voy a enseñar. La verdad que a mí lo que es la fotografía me fascina, me encanta. La fotografía os la quedaré aquí al lado como el kit anterior, porque es que no... estos kits, mirad cómo vienen. Vienen así y no traen fotos como a los que estamos acostumbrados de Joy Sunday. Y estas del snack, que hombre, a mí sinceramente me gustan más que las otras del CIS, pero bueno, esto va a gustos. Y como podéis estar observando, es un kit grandecito. Este kit es también en 11CT. Como veis, es en tela impresa y os lo voy a sacar para que lo veáis. Bueno, como habéis estado, como estáis observando en la foto, es un ciervo con sus cervatillos. Y la verdad que es de tal majestuosidad, este ciervo y este cervatillo, que me enamoró. Aparte de los colores tan impresionantes que tiene. No sé cómo quedará cuando se borde, pero desde luego, como quede parecido a lo de la foto, tiene que quedar precioso. Porque sobre todo es que tiene un colorido que a mí me... la verdad es que me llamó mucho la atención. Y por eso lo cogí. Y también, bueno, pues para compartirlo con vosotras y para que vierais cómo puede, cómo son estos kits que se salen un poquito de... Bueno, pues ya sabéis, de lo habitual. Bueno, mirad. Este es como el anterior. Mirad, ahí está la fotito en pequeño. ¿Veis? Y el gráfico es así. Es un desplegable como el anterior, que la verdad es que se ve súper bien. Y este es un poquito más grande que el anterior porque hace, mirad, 200... Aquí está. 208 por 325 cruces. Y como os decía, es igual que lo anterior. Los símbolos que están en el papel son los mismos símbolos que están en la tela impresa. Tiene un total de 38 colores. Es un 11CT. Y como el que es anterior, se haría todo con cruces completas. Porque aquí es todo cruces completas. Y se borda a tres hebras. La que quiera bordarlo a dos hebras, bueno, pues tampoco va a quedar mal. Porque también va a quedar bien. Lo que pasa es que no va a cubrir tanto. Y mirad. La tela impresa es esta. Que es un señor pedazo de bordado. No coge entero la cámara. Bueno, mirad. Es así. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis? Y... Bueno, mirad. Aquí tenéis también una minifoto. A ver, voy a poner así detrás. ¿Veis? Y bueno, toda la leyenda que también viene aquí en la tela impresa. Este... Tiene zonas de más confeti. Mirad aquí. Pero... Se ve súper bien. Se ve fenomenal. Así es que no creo que... Que tengamos ningún problema a la hora de bordarlo. Con mucha paciencia. Y... Y ya está. Porque esto consiste, como yo digo, en disfrutar bordándolos. Disfrutar de nuestros bordados. Y... Los colores... Pues mirad. Como en el kit anterior. Trae todos estos colores. Nos traen esta bolsita de regalo. Bueno, pues igual que la anterior. Un huesito, un enhebrador, un descosedor. A ver. Un pompón. Con... Con... Varias agujas. Y el... Eh... De dal. Luego nos trae... Otra bolsita. Con... Eh... Los churritos... Que yo digo de hilos. Que a mí me encantan. Estos churritos. Yo no sé por qué. Y... Bueno, pues ya sabéis que estos son colores que no han cogido en el organizador general. Mirad cómo son. No lo quiero sacar mucho de aquí. Porque ahora os lo voy a enseñar que también está en el organizador. Me encanta qué colores tan bonitos. Y ya sabéis... Qué bueno. Pues aquí nos va poniendo... ¿Veis? Mirad los colores a los que corresponden. Y vamos con el colorido de... De este proyecto. A ver. Bueno. Mirad. Aquí tenemos estos dos colores. Y... Luego tenemos todos estos. Madre mía. Qué colores tan preciosos. La verdad que trae una gama de colores que va a quedar súper bonito cuando lo bordemos. Qué cosa tan preciosísima. Mirad. Qué bonitos son. Qué colores. Mirad. Esta paleta de colores. Esta mezcla de colores. Son los hilos... Bueno. La marca... A ver. Nada. Pone cross stitch board. Mirad. Y los hilos a mí me parecen que son como los de Joy Sunday. Muy, muy bonitos. Muy suaves. Y... A mí me gustan muchísimo. La verdad es que me ha sorprendido el colorido que trae este kit. Este kit. Me... Súper encanta. Vamos a por el siguiente. Y... El siguiente kit. Este sí es más pequeñito que los anteriores. También es en 11 CT. Impreso. Y este sí nos trae fotos. Mirad. Es... Este me parece una auténtica maravilla. Eh... Se sale... Pues bueno. Más o menos como los otros dos. Se sale fuera de lo común. Me pareció... Súper... Eh... Original. Eh... Y esa belleza oriental tan... Tan espectacular. Este estilo de... De máscara. Que parece que... Bueno. Pues que... Ella se estaba con la máscara y se descubre un poquito para que le veamos la cara. El tocado por arriba que tiene en el pelo es precioso. Y bueno. Un kimono que lleva. Súper original. Y es que me encantó. Me encantó. Vamos a abrirlo. Y os lo voy para que lo veamos bien. Viene también en una bolsita como las anteriores. Y mirad. Bueno. Os vuelvo a enseñar la foto. Sin el plástico. Que esto es una pegatina. Que la verdad, bueno. Para pegarlo en nuestro diario de proyectos. Para recordar qué proyecto es. Me parece que viene muy bien. Y luego mirad. Este es el gráfico. El gráfico es así. Este gráfico pues ya se parece más a los de Joy Sunday. No es de esa marca. Pero no es como los dos anteriores que os he enseñado. Que el gráfico era lo mismo que la tela impresa. Y bueno. Pues en esta ocasión. Este no es así. Pero vamos. Yo creo que no tenemos ningún problema al respecto. Bueno. Como podéis ver. Viene todo en chino. Pero creo que es todo cruz completa. No trae punto lineal. En los otros dos anteriores tampoco trae punto lineal. Así es que para aquellas personas que no les guste el punto lineal. Estos son sus kits. Y trae un total de 39 colores. Que está muy, muy, muy bien. Y mirad. Vamos a ver. La tela impresa. Bueno. Como podéis ver. Este es mucho, mucho más pequeño que los dos anteriores. Aquí viene la agujita. ¿Veis? Y hace. A ver si lo pone por aquí. Sí, mirad. 133 cruces por 170. ¿Escucháis la pelotita que estáis oyendo de fondo? Ya os dije yo que ibais a escuchar a Sofi. Pues esta es Sofi. Que está jugando ella sola con una pelota pequeña. La verdad es que se entretiene un montón. Bueno, voy a seguir con el kit que me voy de tema. Mirad. Es en 11FT. Y bueno. Pues como todos los anteriores. Como los otros dos. Se ajusta muy, 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 muy bien al cuadradito. Y los colores son súper, súper, súper preciosísimos. Bueno, me encanta el colorido que tiene. A ver. Tengo un problema. Que cada vez que os enseño kit de este tipo. Me apetece poner, abordar, ponerme a abordarlos todos. Empezarlos todos ya. No puede ser. Pero es que cada vez que veo. Los colores que traen es que me vuelven loca. Mirad. Mirad qué cosa tan preciosísima de colores. Este es un organizador. Y aquí tenéis el otro con este colorido tan preciosísimo. Y trae un montón de hilos. Estos kits la verdad es que me encantan. Voy a por la tablet y os enseño un poquito la página. Bueno, mirad. En el buscador de Google ponéis newhomie.com y le dais aquí a buscar. Y directamente Google nos lleva a la página de Newhomie. Como podéis ver, Newhomie tiene un montón de cosas. Punto diamante. Bueno, os estoy oyendo a Sofía. A ver si me deja acabar el vídeo. ¿Veis? Punto diamante, bordado, puzzle. Supongo que esto será pintura por números. Bueno, ahora lo que nos interesa. Punto de cruz. Y ahí lo tenéis. Bueno, pues talla grande. En fin. Pero si le damos solo a punto de cruz. A ver que me lo está traduciendo. Bueno, pues aquí nos van apareciendo los proyectos que hay de punto de cruz. Tenéis que tener cuidado porque hay alguno también que es en punto diamante. Pero bueno, lo pone, lo pone muy, lo especifica. Mirad. Aquí tenéis el que os he enseñado de Harry Potter. Si pinchamos, nos lo especifica todo. Dice X punto de cruz con estampado de 12CT. ¿Veis? Pues pone la medida que está la tela estampada y, bueno, la medida de la ida, del Kaun. Y, como os dije, pues también tiene, lo tiene también en 14, en Kaun 14, mirad, por ejemplo. Este es en Kaun 14 y, como podéis observar ahí, pone, bueno, pues el título del proyecto y nos pone que es estampado en 14CT y en este, mirad, nos pone hasta la medida de lo que mediría. Y también tiene, bueno, también tiene en tela blanca, por ejemplo. Este es en tela blanca. ¿Y cómo lo sé yo? Pues porque lo pone ahí. Pone el título del proyecto y pone que es contado. No pone por ningún sitio que está la tela estampada ni nada. Así que pone que es 14CT y, bueno, pues este sería un ejemplo de un kit de, bueno, pues de... para bordar con tela blanca, con el gráfico, como siempre hemos hecho desde siempre. La verdad que la página está muy bien. Tiene un montón de cosas. Os animo a que la visitéis y le echéis un vistacito. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy, que aprovechéis estos días de nieve para bordar mucho, 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 mucho. Quedaros en casita calentitos todos los que podáis. Solo salir si es estrictamente necesario. Y bueno, que seáis muy, muy felices y espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.